Y me da igual, son unos golpistas que lo que tienen que hacer es estar en la cárcel. No tienen otra. Y me vais a decir que son presuntos, que no sé qué. Mira, son gente que ha conseguido cosas como que en España las familias no se hablen en una mesa. Esto es lo que ha conseguido esta gentuza. No tienen otro nombre. Pero es que hoy estamos observando como un senador da un like a un bildu, a un proetarra, diciendo y favoreciendo, apoyando a Josu Ternera. Y esto está en nuestras instituciones, ocurriendo hoy en día. Cuando sabemos que el CNI, vamos, que la jueza que hace que detengan a este malnacido, lo hace porque alguien le coge una llamada desde un país africano y se lo dice a los servicios secretos franceses. ¿Quién decía esa llamada? O sea, imaginaros el asco de democracia en la que vivimos. Esto es un asco. O sea, donde están terroristas, donde hay gente encarcelada y que por delitos muy graves, se está haciendo juzgada por delitos muy graves, que estamos permitiendo que estén en nuestras instituciones. Y que están ahí, usando esa democracia de la que todos habláis, esa constitución de la que todos habláis, para destruir el propio país y la propia constitución. Necesitamos mecanismos de autodefensa y que la propia constitución no los tiene ni la democracia que nos dimos en su momento. Dicho esto, o cogemos el toro por los cuernos, es decir, nos quitamos el complejo este que tenemos de tener que ser más papistas que el Papa y empezamos a llamar a las cosas por su nombre y regulamos para que esto no pase, o esto es la destrucción de nuestro país tal y como lo conocemos. Seguro. Lo que aquí se demuestra es que la soberanía no está en el pueblo español, la soberanía la tienen los partidos.